Presta mucha atención a esta increíble planta y a sus flores. Muy pocas personas la conocen y la tienen en su hogar, cuando es una auténtica joya que mejora nuestra salud y la de nuestra casa. Es totalmente alucinante. Y es que esta planta es conocida como Spatifilo, también Spatifilium, o comúnmente como la cuna de Moisés. Y es que esta planta tiene una curiosidad muy grande, y es que recientemente la ciencia y la NASA han descubierto unas propiedades y beneficios increíbles de esta planta de interior que de verdad os va a alucinar. Y voy a revelaros todo esto en este vídeo. También hablaremos de los cuidados del Spatifilo, así como de los secretos para hacer florecer la cuna de Moisés. Y sobre todo recuerda que si te gustan los vídeos de plantas medicinales, plantas con propiedades y beneficios increíbles para nuestra salud y para nosotros, pues recuerda que puedes suscribirte al canal porque vamos a traer contenidos alucinantes, amigos. Y por supuesto, déjame tu me gusta ahora en el vídeo que apoyáis mi trabajo. Muchas gracias. Pues bueno, amigos, como siempre y como ya sabéis, mi nombre es Javier y estáis en Huerto Adictos. ¡Empezamos! Y antes de empezar me gustaría que me dejarais en los comentarios cómo se conoce a esta planta en tu región. Yo sé que se llama Spatifilo o cuna de Moisés, pero estoy seguro de que tiene más nombres y quiero saber cómo se llama en tu zona. Os leo en los comentarios. Muchos de vosotros me habéis comentado de que la cuna de Moisés, esta planta, se os muere, se os estropea o incluso se le caen las flores con muchísima facilidad. Pues bien, primeramente te reconozco que es verdad que el Spatifilo es una planta un poco más delicada de las normales que podemos tener en casa. Es por eso que como sé que os cuesta muchísimo esta planta, voy a daros los consejos y los trucos más fáciles para que tengamos siempre el Spatifilo tan bonito como este que yo tengo aquí en casa. Esta planta lo que más exige es luminosidad, así que debemos ponerlo en casa en un lugar bien iluminado. Eso sí, el Spatifilo es una planta que no va a soportar nunca el sol directo. Es decir, que donde la pongamos mucha claridad, pero nada de sol. Sobre todo porque cuando el sol da sobre sus hojas o sobre sus flores, empiezan a aparecer esas quemaduras, unas manchas a lo largo de todas las hojas que la verdad son muy antiestéticas y que sobre todo estos daños van a ocasionar que las flores se nos caigan antes. La cuna de Moisés necesita sí o sí la tierra húmeda. Pero nunca pasarnos, porque si encharcamos esta planta o si regamos demasiado, podemos ver cómo sus hojas se ponen amarillas. Por eso no te recomiendo poner platos ni ningún elemento debajo de las macetas para no pecar de riego excesivo. Yo incluso para el riego tengo un truco que os voy a revelar así sé cuándo debo regar el Spatifilo y no arriesgarme. Y es precisamente ahora cuando veo que las hojitas empiezan a curvarse como esto que veis aquí. Yo lo que suelo hacer es pulverizar agua con la ayuda de un pulverizador en sus flores y hojas de vez en cuando. Esta costumbre es buenísima si queremos mantener una humedad alrededor del Spatifilo que le va a venir súper bien. Una de las mejores recomendaciones que puedo daros para esta planta es que si recién la hemos comprado en un vivero o en una tienda de jardinería, la trasplantemos con muchísimo cuidado. Sobre todo si vemos que las raíces por la parte inferior de la maceta comienzan a asomarse. La maceta no hace falta que sea muy grande, con esta que tengo yo aquí es más que suficiente porque es una planta que tiene muy poco desarrollo radicular. Este proceso de trasplante yo te recomiendo que lo hagamos al menos una vez al año. Y veremos cómo sigue creciendo y desarrollándose de manera increíble. Una curiosidad de esta planta es que también se la conoce como bandera blanca, cosa que me resulta un nombre precioso y es evidentemente por estas flores blancas tan bonitas y tan levantadas, tan erguidas. Y es que el espatifilo es una de las plantas de interior que más tiempo le dura su floración. Es decir, que vamos a tener las flores por muchísimo tiempo muy decorativas en casa y la vamos a poder disfrutar muchísimo. Pero es verdad que cuando empiezan a perder sus flores, comenzamos a entrar en pánico, vemos que no salen flores nuevas y ya me viene el aluvión de comentarios. Javi, ¿cómo puedo hacer florecer mi cuna de Moisés o espatifilo? Pues no os preocupéis porque ahora voy a daros un montón de consejos que van a ayudar a que tu espatifilo tenga flores tan bonitas como estas. Uno de los mejores consejos que puedo daros para tener flores es siempre ir quitando las flores que se queden marchitas. Esto es muy importante para que la planta tenga fuerza en seguir desarrollando nuevas flores. Yo por eso te recomiendo que en estos largos tallos, cuando la flor se seque, demos un ligero tirón para sacar esta flor de aquí abajo o si no nos da esto mucha confianza, podemos con la ayuda de una tijera hacer un corte por aquí abajo y listo, no hay mucha más complicación. Y por supuesto, si queremos hacer florecer la cuna de Moisés, recordad que uno de los mejores consejos es que abonemos una vez cada dos semanas. En el canal hemos dado un montón de fertilizantes y consejos para hacer florecer vuestras plantas. Yo os recomiendo este fertilizante que os dejo por aquí arriba en esta tarjeta porque está muy indicado para el espatifilo, los anturios y las orquídeas. Que más o menos son flores un poquito más delicadas y les va a venir súper bien. Pero seguro que os estáis preguntando, Javi, pero ¿cuáles son esos beneficios y propiedades maravillosos de la cuna de Moisés? Pues bien, la ciencia y también la NASA han demostrado que es maravilloso dormir con esta planta en el dormitorio. Sí, sí, no os creáis esos mitos que dicen que no debemos de dormir con plantas porque nos roban el oxígeno. Esto en un vídeo que hicimos en el canal sobre mitos de plantas, jardinería, ya lo desmentimos. Y es que dormir con plantas no consume nada el oxígeno, al revés, puede traer muchísimos beneficios para nuestra salud. Y una de las mejores opciones es el espatifilo. Y es que esta planta es una de las más limpiadoras y purificadoras del aire del planeta. Te elimina de las habitaciones y de nuestro hogar todo tipo de contaminantes y tóxicos del aire. Y es que estas limpiezas de ambiente del hogar está demostrado que nos ayuda a dormir mejor y a tener un mayor descanso. Pues bueno, amigos, ya habéis visto todas las propiedades increíbles de esta maravillosa planta, el espatifilo. Déjame en los comentarios si tú ya la conocías o si la tienes en casa e incluso si este vídeo ha conseguido que te aficiones a esta maravillosa planta de interior con flores. Y por supuesto, amigos, pediros como siempre vuestro pedazo de me gusta que ayuda mucho al canal y sobre todo se lo estáis dando a mi plantita de espatifilo para que eche más flores. Así que muchos me gustas. Como siempre, amigos, podéis suscribiros al canal totalmente gratis, que vienen vídeos alucinantes. Por eso no perdéis la oportunidad y hacedlo en esta burbujita que está apareciendo justo por aquí. Y por supuesto, te recomiendo tres vídeos sobre plantas muy curiosas que seguro tienes en casa. Te dejo estos tres vídeos porque os va a encantar conocer todos sus secretos. Pues bueno, amigos, hasta la próxima. ¡Adiós!